Gracias por seguir con nosotros. Hace unas semanas en los medios de comunicación se dio la información de una reclusa que fue condenada a cinco años de prisión porque ella atentó contra una persona que en ese momento habría o estaría abusando sexualmente de su hija. Es un escenario muy penoso porque al final, de hecho, el propio testimonio de ellas manejan, dicen que con esa persona no ocurrió nada, no fue sometida o en el tema jurídico no hubo resolución de este caso. Sin embargo, a ella la condenaron a cinco años por el atentado hacia ese señor que precisamente con relación al caso de su hija. Y esa joven se llama Deyanira, que lo vimos en los medios de comunicación, donde se le presentó con un diagnóstico de cáncer. Ella desarrolló cáncer en el centro mientras está en su proceso y la condición de ella, de hecho, se agravó. Nosotros tenemos algunas imágenes de Dayana que la podemos compartir para que la gente la pueda ver porque fue su familia comenzó a pedir ayuda para ella y, de hecho, su abogado habló en los medios de comunicación porque ella desarrolló cáncer cérvico-uterino y, en el caso del cáncer cérvico-uterino, su condición de salud empeoró. Su condición de salud empeoró a los niveles de que ya incluso el defensor del pueblo había pedido que va a investigar el caso, la defensoría pública también. En el caso de Dayana, ellos hacen referencia, ya ella fue puesta en libertad condicional. Ella fue puesta en libertad condicional. Estas imágenes las hizo la periodista Carolyn Cuevas, que, de hecho, tomamos esta historia que ella reescribía precisamente al caso de Dayana, porque es un caso muy humanizante precisamente en ese contexto. Ella es Dayana Reynoso Romano. Ella estaba en el Centro de Rehabilitación Najayo, mujeres, y ella fue condenada a cinco años de cárcel luego de haber apuñalado a un hombre tras presuntamente encontrarlo violando a sus hijas. O sea, esa fue la razón por la cual ella habría apuñalado a ese señor, que vuelvo y les digo que al final ellos plantean que no hubo acción legal en ese contexto y la justicia no actuó. Es muy penoso. Eso sería interesante averiguar a profundidad todo el devenir de la Fiscalía y las autoridades en ese contexto, porque al final ella fue la que resultó siendo condenada o imputada porque apuñaló a ese señor. Y traigo el caso de Dayana a colación precisamente porque en el día de hoy nos llegó un informe de la Defensoría del Pueblo, que ustedes saben la Defensa Pública ha hecho informes, pero también la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo hace un informe donde habla de la condición de salud de los centros de salud para los centros penitenciarios. Ustedes saben que tenemos centros del nuevo modelo de gestión, que ya no es nuevo modelo de gestión, porque ya tiene muchos años en donde se está implementando, pues el modelo de gestión penitenciaria, que es donde están los centros de corrección y rehabilitación y también las cárceles tradicionales, como es el caso de La Victoria. En esos contextos se supone que los privados de libertad, es una garantía que tiene que darle el Estado, pues independientemente de que estén privados de libertad, tienen sus derechos fundamentales garantizados, porque en este país no tenemos la pena de muerte. Eso es un elemento fundamental. Entonces, en consecuencia, las autoridades deben garantizar el acceso a la salud de los privados de libertad en todas sus condiciones. ¿Qué dice este informe de la Defensoría Pública? Es amplio, no lo podemos leer todo en el día de hoy, pero hay un aspecto que a mí me ha llamado la atención y quiero compartir con ustedes, si podemos ver el documento. Hay un documento amplio que ellos elaboraron y que lo compartimos con el señor director y lo vamos también a ver con ustedes en la mañana de hoy, que básicamente ellos hablan, en resumen, de la cantidad de personas que están enfermas en los centros penitenciarios y que no tienen acceso a un tratamiento médico. Ellos hablan de que el 31% de los privados de libertad que dicen tener una condición de salud no están recibiendo las atenciones médicas. Podemos bajar en el documento, que es un poco, que está más ampliado, donde están los detalles exactamente. Entonces, ¿qué dice la Defensa Pública en ese contexto? Bueno, que las personas, que en el estudio que ellos han realizado, que está ahí en pantalla, el 31.74% de las personas que padecen algún tipo de enfermedad no recibieron ningún tipo de tratamiento médico, en comparación con los datos que aparecen anteriormente con las personas que tienen una condición de salud. Anteriormente, las personas que tienen condición de salud, ellos hablan de que en los centros privados de libertad aparecen, solo el 17.5% no padece ningún tipo de enfermedad. Es decir, solo el 17% de los privados de libertad no tienen una condición de salud. Y el resto tiene una condición de salud. De esa cantidad que tiene una condición de salud, el 31% no está recibiendo tratamientos. Pero hay otro aspecto que igual es preocupante. Y este estudio de la Defensoría del Pueblo se basa en testimonios y entrevistas a privados de libertad. Es decir, a gente que está en los centros carcelarios. Si yo les puse el caso de Dayana, porque ahí hay una serie de testimonios que a mí me parecen durísimos. Y en un Estado como el de República Dominicana, que hay un Estado de Derecho donde tiene que haber garantías, donde hablamos y que procuramos que el que está en una cárcel salga regenerado, que tenga mejores condiciones de salud, pues escuchar eso es un tema de preocupación que entiendo que tanto las autoridades gubernamentales como el Ministerio Público tienen que tomarlo a consideración. Vamos a la página 36, al final de la página 36. Que ahí hay un elemento que también es importante. Bueno, voy a empezar desde arriba. En la página 36 dice, retraso para el trabajo al hospital de las personas privadas de libertad con complicación de salud. Al parecer, el pleno ejercicio del derecho a la salud se ve limitado como consecuencia de los retrasos provocados por la falta de personal para el trabajo de los privados de libertad a los hospitales durante los días de consulta. Los aspectos burocráticos en cuanto a la tramitación, alguna complicación eventual de salud y hasta las posibles trabas por la falta de un pago que acelere los procesos también incide en la percepción. Así las cosas, los retrasos fueron considerados como negligencia por las personas privadas de libertad que fueron entrevistadas. ¿Qué dijeron los privados de libertad entrevistados? Ahí está el testimonio. En la parte final dice, hace ocho meses solicité que me trasladaran al hospital para hacerme un estudio. Tengo cáncer y tengo que estarme haciendo análisis, pero aquí para llevarme al hospital tienen que pedir un permiso y te dan una respuesta después de seis meses. Fácilmente uno se muere. Otro testimonio, en la misma página 36, pero está un poco más arriba, en la segunda columna. Yo soy diabética, me tengo que chequear el azúcar, pero no puedo hacerlo porque he pedido que me lleven a hacerme los análisis y ya tengo más de seis meses que lo pedí y no me llevan. En la página 37, que es la siguiente, en la 36 final, que continúa en la 37, y eso es otro elemento, a mí me toca que me den los medicamentos porque tengo VIH. Esas medicaciones llegan aquí, pero no me las quieren dar. Si yo, no me las quieren dar, si yo no me lo mojo, si yo no le mojo la mano. Me vocean que soy una persona asidosa cuando les exijo que me den los medicamentos. Así son las cosas. Eso por citar algunos de los aspectos que ha recogido, ya podemos bajar aquí, el informe de la defensa pública en cuanto a la condición de salud de los privados de libertad. Y eso es en resumen porque al final ese estudio es mucho más amplio. Y lo que plantea el informe de la defensa pública dice que hay un 20% de personas que tienen una condición de salud mental en las cárceles de la República Dominicana, un 10% padecen enfermedades renales, 8% tiene diabetes, 5% tiene tuberculosis y 3% tiene VIH. Tanto tuberculosis como VIH son enfermedades muy delicadas que el sistema de hecho tiene que proteger y trabajar en cuanto a eso porque los pacientes VIH positivos necesitan medicación porque ustedes saben cómo es la transmisión. Hay otras infecciones de transmisión sexual también que se dan en los centros penitenciarios que por lo menos el tema de la propagación del VIH, que si bien es una infección de transmisión sexual, se ha mantenido. Hay otras condiciones de transmisión sexual en los internos que también se da y es preocupante. Es decir, que ese informe de la defensa pública del que hace referencia y que más adelante vamos a ampliar porque este tema lo hemos asumido para abordarlo en este espacio, llaman a la atención de lo que siempre hemos dicho. En el caso de Dayana, ella salió porque se sensibilizó y todas las condiciones en el caso de ella, pero hay muchos privados de libertad como ella con esa u otras condiciones de salud que dicen que no están recibiendo tratamiento y eso es preocupante para el Estado en sentido general y sobre todo cuando estamos hablando que queremos que las quienes estén privadas de libertad salgan reformadas a la sociedad dominicana. Tenemos que hacer otro compromiso de pausa, señor director. Lo hacemos brevísimamente y al regreso entonces tenemos la otra parte de este programa. Gracias por ver el video.